contra, lamentablemente, el desgobierno que tenemos en España, sobre todo porque se atenta a algo que es claro, que es un atentado contra la propia democracia y contra la propia sociedad, es decir, que son de incalculable valor, incapaces. Y esto es lo que tiene muchas veces el atrevimiento que tiene la ignorancia. O sea, una persona que es activista y que es capaz, digo, de gente, de entrar a la iglesia con el pecho descubierto, sin gobernar, es imposible que pueda acceder o detener la posibilidad de poder, ya no solo legislar como están haciendo de esta forma tan sumamente, yo creo que terrorista, de la forma que se está, es legal, porque es legal, porque así está recogida nuestra Constitución y siendo el gobierno socialcomunista el primero en superar en decreto leyes la jurisdicción, digo, la legalidad en España ahora mismo, cualquier tipo de ley se aprueba a través del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros de un Consejo de Ministros de un gobierno socialcomunista. Esto es una aberración y es un atentado directamente a la propia idiosincrasia del pueblo español, es decir, ya no estamos en cuestión, es una cuestión política, es una cuestión ya de humanidad, es decir, aprobar un tipo, una ley de este tipo en el que no se pondera las consecuencias que va a tener y sobre todo luego cocear al Consejo General del Poder Judicial y a los entes que tenemos representativos que son los que garantizan de alguna forma o son órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial y pasar por el artículo 33 directamente al Consejo de Ministros para que se pruebe esta aberración de ley cuando saben que los primeros perjudicados van a ser los que ellos creen que defienden. Por eso vuelvo a reiterar por donde he empezado mi speech.